un gran analista internacional y empezar por lo que fueron estos últimos días de campaña biden arrancó diciendo esto los que votan a trump son basura ahí le falta algún tipo de asesoramiento porque si llega a ganar kamala va a tener que gobernar también a los que votaron a trump y después trump hizo muy hábilmente porque venía debilitado esto agarró un camión de basura y se subió a manejar el camión de basura mariano se ríe porque debe simpatizar con el número uno con el estilo era trump está arriba el camión de basura bueno estos son hay por supuesto como también pasa acá actores celebrities que este que lo apoyan a kamala ojo que está ahí dividido no porque hay republicanos que apoyan a kamala y también demócratas menos que apoyan a trump como son los menos tenemos alguna algún corte de jennifer lópez por ahí a ver la escuchamos i am puerto rican soy boricua carajo and yes i was born here and we are americans i am a mother i am a mother i am a sister i am an actor and an entertainer and i like hollywood endings i like when the good guy or in this case the good girl wins and with an understanding of our past and a faith in our future i will be casting my ballot for kamala harris for president of united states bueno antes de pasar a jorge castro que es nuestro analista de la mesa y además histórico analista o dijiste es el número uno trump sí pero pero mano a mano con mi ley ah bueno bueno mano a mano con mi ley lo número uno después lo va a te lo va a llamar ahí el jefe no el jefe no porque el jefe es carina pero a ver trump por ejemplo si vos ven las diferencias entre kamala y trump bueno una de las cosas que quiere hacer trump es proteger su industria poner aranceles a la importación eso no no se diferencia de mi ley bueno por supuesto son dos países muy distintos dos contextos muy distintos y por supuesto que un montón de medidas que se tienen que tomar en argentina en eeuu ya se han tomado entonces son contextos muy distintos lo que tienen en común también en mi ley trump si es el combate con el establishment político con lo que es la casta no el verdadero poder detrás y también un montón de cuestiones que tienen en común todas las desregulaciones que ha metido trump hay un montón de cuestiones a nivel internacional por supuesto están súper alineados son similares y por supuesto también el nivel de llanto que generan sus enemigos sabemos a los artistas los actores de hollywood que la verdad que le dan consejos a la gente cuando no van a sufrir las consecuencias del desastre que sería un triunfo de kamala harris y van a seguir siendo multimillonarios o sea la verdad que tomar consejo de esta gente que vive en una en una isla paradisíaca no estás en norteamérica no es que dependen de un gobierno eso es verdad están convencidos y tienen una una relación con el partido demócrata podemos reconocer si no es que dependen no está subsidiado no es distinto que lo que pasa culturalmente coincide lo queremos escuchar a jorge castro que es el especialista cómo ves esta elección las seis encuestas nacionales de más relevante de los estados unidos lo que incluyen el voto popular en los últimos diez días han mostrado lo que parece ser un punto de inflexión en el sentido de que del habitual empate que existía entre kamala harris y donald trump se ha comenzado a liberar este proceso electoral donald trump sobre kamala harris con una diferencia de dos hasta cuatro puntos y esto tiene un carácter acumulativo en el sentido de que tiende a incrementarse a medida que se aproxima el día de las elecciones el próximo martes con este agregado de importancia es que en estas condiciones habría un triunfo de donald trump sobre kamala harris que incluiría el voto popular por primera vez en las últimas seis elecciones de eeuu un candidato republicano estaría por encima del candidato demócrata en este caso kamala harris en el voto popular de los estados unidos bueno yo la verdad que hasta ahora había escuchado que iban cabeza a cabeza bueno que había que ver qué pasaban en estos estados dudosos por ejemplo pensilvania dudosos en el sentido de que son claves para la elección y esto porque sucedió esta inclinación de la balanza jorge bueno la tendencia es una tendencia muy nítida en el sentido de que en realidad ha habido una recuperación de la candidatura demócrata a través de kamala harris y después del colapso de la candidatura del presidente joe biden del partido demócrata que prácticamente ha desaparecido de la vida política estadounidense hay un vacío de poder en eeuu verdaderamente notable y en este sentido ha habido una recuperación a partir del colapso de la candidatura de joe biden una recuperación a través de kamala harris colocándose colocándolo junto con donald trump que en un momento determinado llegó a tener hasta 40 puntos de diferencia respecto a biden en una situación de virtual paridad que está esta situación de virtual paridad es la que ahora se ha desequilibrado y lo coloca a donald trump sobre kamala harris para las próximas elecciones del 5 de noviembre de este año y eso y el voto de de trump digamos está el voto de trump tiene un grado de permanencia verdaderamente relevante se mantiene lo que decís además es que el voto popular le daría el triunfo a trump no a diferencia de lo que pasó en el voto popular esto es un dato de extrema importancia claro obvio el voto popular incluye a los estados de california y de nueva york que son asombrosamente pro demócratas y que son visceralmente antitrump bueno fernando porque además este fernando tenés tu veta internacional de experto internacional no lo primero que me parece que son dos pésimas candidaturas me parece que tanto uno como otro son pésimos candidatos muy por debajo de la tradición norteamericana biden también lo era y marcan una crisis de representación muy muy grave yo me disocio de esta idea de mi ley parecido a trump me parece que no favorece a mi ley y me parece que no es exacto trump es un proteccionista javier está claramente por el libre mercado trump tiene una concepción industrialista de la economía quiere reindustrializar el país no es la concepción que tiene javier mi ley trump por ejemplo quiere cortar con los apoyos a ucrania javier es ha sido condecorado por celeste como pero pero es mi ley el que se compara con bueno yo puedo no puedo no estar de acuerdo no 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 está bien pero digo él parece que lo que dice mariano me parece que no le hace un favor me parece que entre esos dos malos candidatos yo me definiría a favor de y hay una diferencia más trump tiene causa de corrupción y además claro tiene el otro día estaba leyendo la cantidad de de causas de corrupción de este tipo en la historia norteamericana que es bajísima y trump acumula más de 90 me parece que es un persona que está recién que es mejor candidata camala en este contexto me parece que son dos malos candidatos y yo me viera obligado no lo estoy a votar estaría harris sin ningún tipo de entusiasmo a mí me gustaría más ver un partido demócrata más razonable menos walk me gustaría un candidato como clinton para poner un ejemplo no pero bueno entre lo que hay pero además no sé por qué me meto en ese problema porque no tengo que votar lo que sí digo no bueno tampoco me haría muchas expectativas me parece un error confiar en que el hecho de la llegada de trump va a abrir un canal financiero a favor bueno esa esa era mi pregunta para jorge ojalá si ojalá si ganase trump yo me por lo menos me consultaría un poco si si tuvieran un apoyo para el lado de la argentina me temo que no va a ser así porque todas las señales que está dando trump en ese sentido a su propio electorado es que eeuu tiene que sacarse de encima todos los pesos del exterior el paraguas militar de europa que se haga cargo europa el ayuda ucrania que debe defender a ucrania se encargue los ucranianos y me parece que en ese contexto es muy difícil que haya un ayudo para la argentina me parece que al contrario quizás harris tenga más posibilidades que trump en ese sentido harris puede tener más posibilidades que trump de conseguirle una ayuda a la argentina no en absoluto 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 el asunto me parece que habría que colocarlo en estos términos la posibilidad de que triunfe el próximo martes 5 de noviembre el ex presidente donald trump sería uno de los grandes cambios de la política internacional de este año 2024 porque por la razón fundamental de que en los últimos cuatro años ha habido un vacío de poder en washington alrededor de la figura extremadamente débil uno de los presidentes más débiles de la historia norteamericana que ha sido joe biden el resultado es que eeuu ha estado virtualmente ausente de los grandes conflictos de la época en primer lugar en medio oriente pero también en lo que se refiere a la conducción estratégica del conflicto en la guerra de ucrania muy bien bueno veremos lo que pasa el martes que viene va a ser una elección que nos va a atravesar y que también nos va a definir y esperemos que bueno que nos que le sirva a la argentina